¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Eso ha sido todo? Parece que el rival no tiene nada que hacer. Parece que el rival no tiene nada que hacer. Usaré todas mis fuerzas para derrotar. Respóndeme como has tenido. ¡Destroja Talarro! ¡Destroja Talarro! ¿Podéis atacar? Debes rugir con más rabia. Un equipo digno de jugar contra nosotros, por fin.